Que es correcto y que es lo normal En el marco de las conmemoraciones por el 8M, el día de hoy se presenta la revuelta ópera prima documental de Lucero González en la que hace un viaje por cinco décadas de vida feminista en México En este documental, la fotógrafa y activista de 70 años, Lucero González, narra la vida y la lucha de un grupo de mujeres al mismo tiempo que hace un viaje para redescubrir la gran apuesta de 50 años de vida y activismo feminista de las mujeres que se mantuvieron unidas para hacer un levantamiento y ver los cambios de este en las nuevas generaciones En la revuelta, Lucero emprende 50 años después para visitar a sus amigas del colectivo y primer periódico feminista en los años 70 La revuelta, que lanzó un grupo de mujeres mexicanas que buscaban la divulgación de las ideas del movimiento y la ampliación de la base social del mismo Este cine feminista, crítico y autogestivo se presenta como parte de una gira que recorrerá salas y espacios culturales de distintas partes del país La función se hará a las 19 horas en el Foro de Arte y Cultura Los boletos para esta función no tienen ningún costo y deberán solicitarse a través de la plataforma Voy al Teatro Karina Lomeli